¡Suscríbete al canal! 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 Lo recibe con esa J Slip Y ahí lo deja que se tambalea del dolor El mismo dolor que se convierte en raquetazo Vemos ahora si como el pecho del cíclope Está siendo señalado Pero vamos a ver esquina a esquina, costa a costa Le da el paso inmediatamente, lo trata de derechar Que derechazo lo continuó Lo deja tambaleando, lo retiene con esa patada Le dice el cíclope a donde vas Y se lleva con ese giro Ahora si para el mismo miedo extremo Se percata y que bloquea patada directamente En la cabeza para Brian Villa El hombre está preparando Ya no más el crucifico que están haciendo Y real bala, que es lo que va a hacer el nuevo cíclope Y llega con esas estacas Mi buen José Daniel Y ahí está iniciando el conteo Uno, dos, pero Willy Banderas ingresa Como gato en cuadrilátero Para poder interrumpir ese conteo Atención con ese cíclope Como le está llevando el juego de cuerdas Oye ese giro con Titi Bonito giro con Titi Vamos a ver como Willy Banderas Ya esa patada blanca para el mismo miedo extremo Lo va a resolver entre las puerdas Inmediatamente ahora si las murallas No lo consigue, viene el miedo extremo Trata de llevar inmediatamente El tremendo patada de J.Sleep Viene el mismo Brian Villa Tremendo patada de cabrillo Tremendo la cabeza para miedo extremo Lo deja muy dolorido Mueve José Daniel Cuidado porque estamos escuchando La orquesta de aplausos Por parte de Willy Banderas Y está analizando el terreno Para poder salir con esa mortal hasta atrás Uno, dos Y cíclope acaba de interrumpir con ese conteo Bien, cíclope con derechazo No lo consigue Pero vemos como Willy Banderas Está tomando energía ¡Oh, se equivocó! ¡Caray! Y ve rápidamente Willy Banderas Cómo lo están tomando Lo impactan duramente hasta la lona Inicia el conteo Cuéntale por favor Y ahí le está diciendo Que él decide en qué momento ¡Ah, caray! Ya, ya lo jalonearon de las greñas A este, a este Mofle Pobrecito ahora sí Le hicieron guácala Al mismo Mofle Se lo merece por intrometido Pero vamos a ver inmediatamente Qué va a pasar Cómo ahora sí Con los macizos Están con todo Y parece que están Con toda la música En esta lucha El nuevo cíclope está corriendo Pues sí Como si estuviera celebrando Pero cuidadito Que se acabó su celebración Llegan Villa Lo reciben con tremenda filomena Y ahora sí Lo van a tratar de llevar ahí Llevando con suplex alemán Pero lo estreñan con banderas El golpe que acaba de recibir Y oye, cuidado Porque también Ahí estamos yendo El conteo Uno, dos Y nada Porque la bomba Villa Utiliza todo su cuerpo Para caer ante la humanidad De estos hombres Y interrúmpese conteo El amigo Brian Villa Llegó con todo Tratado y terminé Con esta lucha Ha tratado de parar El conteo de tres Para que no se trate De realizar Pues la victoria Para los macizos En esta noche ¡Pero más! El hombre está ingresando El parabrisas El hombre quiere Más extremo Creo que Se llena de renalina Y rel bala Ya lo comentó Él dijo que Le excitan Los golpes Así lo acaba de decir Hace bastante tiempo Willy Banderas Que llega la bomba Villa Y ahí estamos viendo Como Esto se está poniendo Muy serio Con ese parabrisas Ahí están preparando La cama del dolor Oye, bello Cuidado Porque solamente Estamos viendo Como suben Silla tras silla Y los hombres No responden Los hombres Se quedan totalmente Tendidos Ahí en la luna Y ahora Si vemos Como Pues el mismo Mofle Está ayudando Creo que Ese es el que Provoca el enojo Para miedo Extremo Y Cíclope Que Pues el mismo Mofle Está ayudando A Brian Villa Willy Bandera Yo por supuestamente Sé que Pues Mofle Es de Guadalajara Y pues tiene que Defender a su gente Pero tiene que ser Máscial en esta lucha Totalmente de acuerdo Contigo compañero Pero ah caray Que bofetada Le acaban de dar A Cíclope La bomba Villa Lo tiene ahí Lo está machacando Duramente No lleva el juego De cuerdas Escribe ese golpe Que buena respuesta Ahí le está dando Esas zancadillas La de arriba Y ahí también El machetazo La patada Porque no Y el rodillazo Boom Y ahora El rodillazo Boom Pero vemos como El mismo Brian Villa Está tratando de buscar Algo más Y lo está tratando De encontrar Está buscando algo más El hombre Está buscando Pues algo aéreo Que está pasando En cualquier momento Pues tiene que hacerlo Muy rápido Brian Villa Porque esto puede cambiar De propiedades Como te lo dije Ray Bala No soy mi amarillo De los deseos Si de los horóscopos Pero creo que Ahora si Creo que Sentí lo que va a pasar Oye oye Cuidado porque esta lucha Está cambiando Rumbo Y vemos como A ese medio extremo Está esquivando Los golpes De Willy Banderas Ahí le están dando El saque de banderas Si señor Lo derriba Ah caray La bomba Villa Y viene muy agresiva En esta noche Y ahí se queda Y ahí se queda Willy Banderas Le tiene ese golpe Lo recibe con ese Tremendo codazo Y ahí se está preparando Para salir Con mortal Hacia atrás Oh fenomenal Lo que acabamos de ver Oye se resbaló El aficionado El aficionado Le puso el pie El diablito Le movió la palanca Y Oye Cuidado Porque ve Rápidamente Ahí Willy Banderas Como le tiene Arre arre caballito Y ahí Está buscando la manera Ese cíclope Está amenazando Con culminarlo Y ahora sí Uno Dos Tres Qué manera Terminada con esta lucha Ahora sí pues La mejor pareja En terminar En esta lucha Fue Miedo extrema Y no cíclope Así lo estamos viendo Muy buen Joss Daniels Oye oye Cómo tan solos Están llevando La victoria De esta noche Los hombres De la Ciudad de México Y ya Anteriormente Ya se habían enfrentado A ellos Y ahí vemos Cómo también Almofles Les tocó De malas Ahí Lo impactan Hasta la silla Yo te dije Real bala Que estos hombres No entendían nada Y le estrella La cabeza El Almofles Por intrometido Por chismoso Porque estuvo ayudando A Brian Villa Willy Banderas Pobrecito muchacho ¿Qué podemos esperar? Me ven Joss Daniels Así que se llevaron La victoria Se llevaron la victoria Lo poco que quedó De la mitad Del referee Que quedó Después del sillazo Que le dio Pero los miedos Extremos y macizos Siguen celebrando Esta victoria En esta lucha Un clásico De clásico Miedo extrema Y cíclope En contra Pues de estos luchadores Que es Raya Pía Y Banderas Que ya se han enfrentado En el pasado Así lo estamos viendo Me ven Joss Daniels A todo el público Que nos acompañó Que estuvo presente aquí A través de la transmisión De Lucha Libre Salgón Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar al pendiente Así estamos llegando Al final de este gran evento Zona 23 Si los hombres Que han estado En zona 23 Que han tratado De mostrar Que merecen Este tipo De tripulación Los hombres Lo dominan Muy bien La lucha extrema Pero vamos a escuchar Inmediatamente Ya los micrófonos A su cíclope Ahí están Esperando Los micrófonos Vamos a escuchar ¿Sí? Al final de este ¡Vamos a escuchar! ¡Lámonos! El promotor no va a crear esto. Somos la verga, perro. ¡Morales! ¡No los escucho! ¡No, no, no! ¡Dije! ¡No los escucho! ¡Pabrío! ¡Eh! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! Tenía mucho tiempo que no estábamos aquí. ¡Muy contentos! Daniela Roberto Paz, que es la verdadera de esta historia, de la historia de los matricos, de la historia de Sínope. No queda más que agradecerles por esta noche. ¡Es un gusto! ¡Es un gusto y un placer! Que Sínope y yo andamos por todo el mundo representando a México. ¡Pero para nos traer! ¡Nos traer aquí! A otras patas nos gusta encontrarlos con cabrones que saquen las patas. ¡Esto! ¡Esto no es de ahorita! ¡Esto tiene un disfruto de ellos! ¡Tú todavía ni venías, perdió! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!